saludos amigos bienvenidos a otra aventura del pepino adventure amigos hoy estamos en palguera si no conoce el paraíso hoy lo estás conociendo por medio de este vídeo así que no te vayan miren qué belleza el agua los peces los callos hermosos y buenos amigos que más se puede pedir así que hoy la aventura de hoy está en palguera en el callo caracoles vamos a visitar otros callitos más tarde pero importante este vídeo te llega gracias a jugar auto detailing es el que nos pimpea el jeep la tacoma el que le da cariñito a nuestros equipos puedes hacer una cita con él búscalo en facebook como sugar auto detailing quieres tu carro limpio quieres tu carro al día llámalo a una cita y lo vas a dejar pimpeado así que gracias a sugar auto detailing por auspiciar este vídeo seguimos gozando en palguera motivados siempre le enviamos un saludito grande a oscarito y denis no pudieron estar con nosotros hoy por salud los queremos mucho tenemos a frank y débora carlito naida caballito gali tenemos a willy mili meli y rami y la idea es pasar la ciudad de hecho aquí hoy así que amigos si quieren disfrutar del paraíso se llama palguera 9 así que estamos gozando hoy gente pero vamos a gozar más todavía estamos estamos ready y todas las semanas y como siempre todos los días señor gracias por la vida que nos da y la salud que tenemos amén y que la pasemos amén ya estamos ready mira ahí está miren que tengo aquí miren que tengo aquí hacía meses largo que no compartía con nuestros amigos y gracias a dios ahí vamos amigo de verdad que esto es una chulería que chulería dios es bueno porque dios es bueno de borisky y esa máquina nuevo es el que darle uso es el que darle uso pero pues ya que cosa linda miren eso miren equipos nuevos esos son sexto nuevos paquetibri vamos gozando damas y caballeros vamos por ahí vamos por ahí cortando a la izquierda cosa de que lleguemos directamente allí a los que ya a los callitos de lo que es caracoles mágimos directamente después seguimos bajando esto es que es hermoso meli está luchando con una cocolia ahí que cogió pon con nosotros pequeñita bueno gente vamos por aquí disfrutando y cruzando el callito antes de llegar caracoles ya se acabó lo bueno ahora empieza el viento así que vamos ya gente vamos gozando saludos bendiciones bueno se acabó el pan de piquito viene hay que meterle ahora que es que rumbo a caracoles qué belleza amigos qué belleza todavía en la mañana no está tan fuerte el viento pero puede subir a 15 de 3 a 15 seguimos por ahí el paraíso gente el paraíso qué belleza el viento está aproximadamente hoy va a estar como hasta unos 12 13 nudos tempranito la mañana ya es reciente viento pero pues nosotros gracias a dios pues tenemos bastante conocimiento y podemos lidiar con ese viento hasta 20 todavía se pueden lidiar pero cuando vengan para palguera los que ven el vídeo si está bien ventoso ni entre porque le va a ir bien mal y sea quizás en una pequeña bolita que hasta te pueden mirar el callar así que consejo amigos este es meli meli y rami rami trayéndote aventuras para que la disfrute así que de un momentito entra a nuestro canal de youtube del pepino pecho y suscríbete así nos motiva tener mucho contenido crear editar preparar y así junto a nosotros disfrutes de puerto rico visitando los sitios que te traemos este lugar se llama caracoles en palguera uno de los callitos más hermosos de esta área pero hay varios callitos que puedes visitar cuando vengas para acá tanto en kayak como en una lanchita que puedes alquilar también puedes alquilar kayak hay diferentes grupos de kayak que hacen tour para estas áreas bien hermosas y bueno amigos que puedes ver aquí se puede ver manatí mantarraya diferentes tipos de peces hermosos cerca del callo así que está totalmente recomendado ya estamos casi casi llegando a caracoles el viento es súper fuerte pero ahí vamos un velerito aquí tremendo velero en palguera miren esto guau seguimos gozando ah amigos miren estas aguas que colores hermosos tienen colores hermosos bienvenido a caracoles de palguera miren qué belleza miren qué belleza estos callitos tienen tan rotulados tienen sus rótulos miren qué bonito, miren qué bonito, miren qué bonito, caracoles ¡Suscríbete! 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 Calle Pernetón en la casa Milly también está allí Míralo por ahí para abajo Míralo a quién está ahí El Caballén ¡Y Gali! Hoy Como hacemos, sabemos hacerlo nosotros Pasándola bien desde, miren ¡Caracoles! ¡Ay! 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 10 10 10 11 11 12 12 13 Oye, se escucha chiquita. Oye, se escucha chiquita. Oye, se escucha. 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 Oye. Oye. Oye, se escucha. 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 aquí en paz gente miren que llegó frank y de borisky eso es échalo para acá bueno aquí tenemos el red dragon mío el dragón rojo con la banderita y todo miren qué chévere amigos estamos en el callo más y más y aquí vamos a estar relax hasta que papá dios diga la mantaja ya brincando ya que brutal una mantaja ya brincando pero bien alto y cumple pescando qué salvaje para caballar ya me hacía falta compartir con los calla plenero y Míralo, 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 ahí, 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 ahí. Mira lo que lindo vas, lo te sacan a una monta, donde quieran que no vas. Mira lo que lindo viene, mira lo que lindo vas. No te sacas a una monta, donde quiera que yo va Me escuelita, me escuelita, yo la quiero con amor Me escuelita, me escuelita, yo la quiero con amor Me escuelita, me escuelita, yo la quiero con amor Porque en ella, porque en ella, ella fue sola de Dios Por la mañana, yo voy temprano, pero quiero que yo hago Saludar a mi maestra y darte más mi trabajo Bueno gente, la cucaracha ya no puede caminar Porque le falta, porque le falta la patita para el mar Otra vez La cucaracha ya no puede caminar Porque le falta, porque le falta la patita para el mar Que le falta, porque le falta la patita para el mar ¡Suscríbete al canal! 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 Llegamos, gracias a Dios, todo un éxito.